Nació el 5 de abril de 1891 en Santiago de Chile. Fue la primera hija del matrimonio de José Domingo Vicuña y Mercedes Pini. Fue bautizada en la iglesia de Santa Ana, en Santiago, en la misma pila bautismal donde pocos años más tarde recibiría similar sacramento Juanita Fernández Solar, Santa Teresa de los Andes. Su padre era militar y pertenecía a una familia de la alta sociedad chilena. Su madre, en cambio, venía de un estrato social más bajo, por lo cual no fue del pleno agrado de la familia de su esposo. A finales del siglo XIX, Chile se encontraba en una guerra civil y de sucesión. En uno de los bandos en disputa se ubicaba Claudio Vicuña, un pariente lejano de José Domingo. Sin embargo, Vicuña no accedió al cargo y comenzó una persecución a toda la familia Vicuña, obligando a buscar rutas de exilio del país. Luego del nacimiento de Julia Amanda, José Domingo murió, dejando a su esposa y sus hijas sin fondos, sin un futuro claro u horizontes que pudiesen seguir, además del riesgo que implicaba llevar el apellido Vicuña. Como una medida desesperada, deciden ir a Argentina para ocultarse durante un tiempo, mientras terminaban los conflictos en Chile. Mercedes y sus hijas se establecieron en las proximidades de Neuquén, Argentina. Al principio, buscó algún trabajo para poder costear los estudios de sus hijas, llegando a la estancia de Quilquihué. El dueño de esa finca era Manuel Mora. Este no tardaría en acosar a la madre de Laura, presionándola para que la atendiera como una esposa, pero sin mediar un compromiso formal entre ambos. A cambio de ello, él costearía los estudios de sus hijas y ellas permanecerían en la estancia. Es así como Laura ingresa al colegio Las Hijas de María Auxiliadora, que pertenece a la congregación salesiana, donde fue instruida tanto en lo cultural como en lo cristiano. De esta forma es como Laura, con el ejemplo de su padre y de las religiosas que la educaban, fue descubriendo a Dios. Laura realizó su primera comunión el 2 de junio de 1901 y allí es donde manifiesta su vocación de amor a Dios y expresa sus infinitas ganas de servirle hasta incluso entregar su vida antes que pecar. Debido a su profunda conexión con Dios, muchas compañeras pensaban que Laura se creía superior a ellas, ya que se pasaba recreos completos rezando en la capilla del colegio. A pesar de su corta edad, ya poseía una gran madurez en la vida, lo cual le permitió conocer los problemas de su madre y notó cuán alejada estaba de Dios. Esto la motivó a rezar todos los días por la conversión de su madre y que la ayudara a dejar a Manuel Mora. Mercedes Vera fue su mejor amiga en los años de estudio. La acompañó no solo en los estudios, sino que también en lo espiritual. Es con ella con quien comparte los deseos que tiene en su corazón y junto a ella se hicieron hijas de María para asemejarse en las virtudes de la madre de Jesús. Durante una de sus vacaciones escolares, Laura sufrió dos violentos ataques por parte de Manuel, quien buscaba doblegar su voluntad. Como no logró su objetivo, Manuel se negó a seguir costeando los gastos de los estudios de las niñas. Sin embargo, el colegio acogió el problema y permitieron que Laura siguiera estudiando. Un día, y recordando la frase de Jesús, no hay muestra de amor más grande que dar la vida por sus amigos, Laura opta por entregar su vida a cambio de la salvación de su madre. Este ruego fue escuchado y a los pocos meses cayó enferma, empeorando su salud conforme avanzaba la enfermedad. En una visita de su madre, Mora la agredió, dejando la herida en su cama. Mora, antes de morir, Laura le pide a su madre. Muero, yo misma se lo pedí a Jesús. Hace dos años que ofrecí mi vida por ti, para pedir la gracia de tu conversión. Mamá, antes de morir, ¿tendré la dicha de verte arrepentida? Doña Mercedes, con los ojos empapados por el llanto, le responde diciendo, Te juro que haré lo que me pides. Dios es testigo de mi promesa. Finalmente, Laura sonríe y dice a su madre, Gracias Jesús. Gracias María. Adiós mamá. Ahora muero contenta. Así, el 22 de enero de 1904, murió Laura Vicuña Pino, quien entregó su vida para la conversión de su madre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!